Muy buenos días, seguí segundo grupo de signos y por favor, si gustan pueden encontrar cualquier secreto ritual muy bueno, sencillo, barato en www.amatistaperu.com Trata de dejarme también tu comentario, visita la página, dime que te gusta de ella, yo feliz cuando me dejan un comentario, los paro publicando, los paro viendo, pero son siempre los mismos Hay 5 gatitos ahí que siempre están colaborando conmigo y esos 5 gatitos siempre tienen mi bendición, pero que paso con los demás, tengo hartos seguidores pero creo que son un poco flojos Vamos con los amigos de Leo, Leo sale en este momento con la salud hasta el 100, mira Leo, has tenido un percance de salud o un accidente de salud Y es lo que estoy viendo y la salud de Leo se ha visto bastante fastidiada o incómoda y que indudablemente trae pues muchos problemas a tu vida Cuidado Leo porque esta salud va a seguir así desgraciadamente durante unos días y mira sigo sacando cartas y Leo también sale como que prisionero de muchos problemas La familia, los problemas en el trabajo y como que la situación media media loca Cuidado mi estimado amigo de Leo, estas cavando un hoyo donde vas a caer muy mal por un estrés muy fuerte Relax, vayas al cine, vayas a caminar, olvídese de todo Así que en el lado económico no me preocupas, mira, porque un Leo siempre cae bien paradito y siempre tiene algo guardado En cuestión de familia es el problema, déjate de lado y si tienes una pareja dedícate a ella Vamos con Virgo, Virgo en este momento sale sobre todo las mujeres esperando embarazo O de repente este puede ser un proyecto o algo que esperas que dé buenos frutos Pues lo va a dar, de todas maneras lo va a dar, pero tienes que tener paciencia Mira, esta carta representa al ave fénix y eres tú el ave fénix Virgo Así que yo te digo, si vas por buen camino, todavía te falta vivir más momentos bien deliciosos y mucha abundancia económica Y te puedo decir que en el lado sentimental también vas a marchar bien por las cartas que te han salido No discutas, no pelees y dedícate a hacer el bien sin mirar a quien Vamos con los amigos de Libra Libra sale con la carta del mundo Vas a conocer hoy día, a más tardar, a una persona que es un viajero, es alguien que tiene conexión o sangre de fuera Esto marca también viaje para muchos, Libra, que está estancado Y tú me dices, ¿por qué, amatista? Yo quiero viajar, tengo todo, pero no puedo Porque te han hecho algún tipo de trabajo para que no vayas y son dos personas Límpiate Mientras más te limpies, esas personas van a beberle su propio veneno Porque la maldad en esta vida se paga Así que Libra, ponte las pilas y la última carta para Libra Tu viaje A ojo cerrado Como me llamo amatista, viene un cambio y un cambio muy bello para ti Por último nos vamos con Scorpio Scorpio es su tercer ojo El tercer ojo que está acá Bien marcado y dice, hoy día vas a estar intuitiva o intuitivo hasta el más no poder Tanto hombre como mujer Lo que sí te digo con toda sinceridad Es que tengas paciencia Estás pidiendo mucho al cielo Y el cielo te ha escuchado Solamente que hay que tener paciencia Porque me está marcando siete días Y ya siete días creo que sí puedes esperar En el lado económico Un poco amarrado Pero depende de ti desamarrarte Libra Y mira, perdón Scorpio Y de los diez últimos días Tienen que tener cuidado Diez últimos días del signo Tienen que tener cuidado Porque en el lado sentimental Como que se sienten solos, tristes y abandonados Lo que sí te digo es que Viene la abundancia para ti Mira, la abundancia total Tienes que tener paciencia Scorpio ¿Qué pasó? Contra tu carácter ¿Vas a dejar que esa gente Que es como una mosca Te aplaste? Tranquilo Tranquilo